Si hablamos de conversiones, la primera cosa que nos viene a la cabeza es Google Ads. Bueno, no son solamente conversiones de Google Ads, sino conversiones en general desde Analytics podemos reutilizar para Google Ads y así utilizando también para Facebook y el resto de plataformas. La buena medición de las conversiones y el buen tracking nos permite luego justificar esta inversión que supone Google Ads y el resto de canales para que podamos obtener rentabilidad o no y una campaña que estamos realizando. Entre lo que son las conversiones de Google Ads tenemos de sitio web, de aplicaciones, descargar, utilizo la frecuencia en la llamada telefónica y importar. El utilizo de Google Analytics obviamente tiene un problema. O sea, que realmente utilizar importaciones viene bien a Salesforce o conversiones offline. Pero hay que tener cuidado y no importar siempre de Analytics puesto que las conversiones pueden tardar hasta 48 horas a que se vuelquen en el sistema de Google Ads, puesto que hay no solo la misma empresa, ya que Alphabet, la empresa grande de Google, obviamente tiene, participan en ella, pero hay la conexión entre dos servidores en lengua. Con lo cual yo siempre opto por el sitio web y cada uno de ellos por separado. Bueno, si vamos a utilizar los eventos que hemos ya realizado con Analytics, como las llamadas, los correos electrónicos, Whatsapp, por ejemplo, o descarga de PDF o de ficheros, o interacciones de links o links externos, redes sociales, bueno, a la vez podemos reutilizarla para Google Ads. La etiqueta que voy a utilizar, la más básica, de momento vamos a realizar, por ejemplo, clic de salida, se usan links, vamos con el contacto y eso no utilizamos ninguna, vamos con todas, creamos la etiqueta y ok, tenemos la etiqueta básica de Google Data Manager, vamos con, recogiendo la etiqueta de Google Ads y bueno, tenemos la conversión la etiqueta y si son justamente las conversiones, Google Ads, contact links, el trigger que ya tenemos prehabilitado dentro del contenedor, la vamos a utilizar, sea teléfono o Mail2 y queremos llegar a tener Skype o Whatsapp. igual, habilitando esta, con un refresh, al igual que se carga ir al evento para Google Analytics, luego podemos descargarlo para Facebook o para cualquier otro canal. Vamos a ver el evento que ha refrescado correctamente y vamos a la prueba con la llamada y aquí se habilita lo que es Google Ads, efectivamente funciona correctamente. Igual que el Mail y aquí tenía puesto Whatsapp y Skype. Bueno, eso por la parte más sencilla es crear las etiquetas cuando necesitemos, con datos, descarga, etc. Quizá llegue a la manera más compleja a la hora de registrar las ventas. Vamos por alguna de la información de venta de la compra. Vamos a renombrarla de una manera más sencilla, vamos a poner en el caso compra, pero... Ok, utiliza el mismo valor para cada conversión, ¿no? Utiliza valores distintos y esto es lo que vamos a utilizar porque vamos a recoger la información desde Google Data Manager y creamos el contenedor. La etiqueta viene siempre con un identificador y etiqueta, el label. Y acá viene. Aquí lo vamos a hacer por dos pasos. Para el tema de las variables de comercio electrónico, tenemos un data layer. Ese data layer se carga en cada una de las páginas, sea lo que son listado de productos, tenemos detalle de producto, el checkout, incluso tenemos la parte de transaction. Lo vamos a ver en dos partes cómo funciona. Nos ponemos en la demo de lo que nos proporciona Google, por lo cual el grid, en general, son impresiones. Bueno, ese es el product click, click en el producto con una serie de informaciones. Tenemos el click, el tipo de página donde pertenece, el nombre, el tipo de producto, la ID, el nombre. En general, todas ellas son impresiones. Se generaría, en este caso, impression. Y cada uno de los listados lleva la ID, el name, el price. Si tenemos promociones, también son impresiones de promociones y click de impresiones. El producto, cuando tenemos el link, el detalle, además de tener las impresiones, en el caso del producto afines, tenemos la to cart y la remove from cart. Por lo cual, el data layer recoge toda esta información y cuando nos encontramos en el checkout, tenemos el start checkout con todos los pasos, por lo cual hay que tener claro cómo funciona cada una de ellas. Bueno, tenemos el checkout paso 1, paso 2, paso 3. Ahora vamos a ver cómo transformarlo en Google Taman. El contrator precargado ya viene con unas variables, pero para que entendamos cómo funciona el todo, vamos paso a paso. Primero, data layer es e-commerce, con lo cual tenemos de un lado el general data layer, vamos a filtrar, a ordenar, ¿sí? Data layer e-commerce es e-commerce. Perfecto. Ahí tenemos los siguientes pasos. Es e-commerce step data. Entonces, tenemos cuando e-com, es cuando se carga el data layer, podemos tener un clic, un detalle, añadir o remover, checkout, el partchase, el refund. Básicamente, son todos los steps que existen en el comercio electrónico mejorados. Esto a la vez se va a ir a Google Analytics. Y, pero de una manera yo tengo que recoger estas variables para mandarlas a los otros canales. Lo cual, sí que me hace falta recogerlos y gracias a los scripts que LunaMetrix, Bonteus, nos proporcionó en su momento, podemos realizar estas operaciones. Si no, va a ser complicado. Bien, vamos a entender también lo touch point. Touch point quiere decir qué es lo que está ocurriendo en dado momento. Con lo cual, cuando tenemos impression, me devolverá la product impression o el product click. Detail, add to cart, remove from cart, tenemos el checkout, patches y refund. Con lo cual, entendiendo todo esto, podemos estar reutilizando toda esta información y enviarla a donde queramos. Por ejemplo, en el caso de las impresiones, dice, en el caso son impression, me devuelves impression. El patch es transaction ID, me devuelve el transaction ID. Y aquí podemos tener el SKU list, podemos tener incluso el nombre de los productos, podemos tener el currency code, que tiene que estar más por aquí. Bueno, tenemos el revenue, es el total de la compra, el shipping amount, el tax amount. En algunos casos, es preferible quitarlo de lo que era revenue, generalmente no nos aporta mucha información. Pero es el currency code. En algunos casos, bueno, lo vemos ya en Facebook, cómo ampliar la información del products click list. ¿Por qué motivo? El listado de Facebook viene con un listado de tipo arreglo, con lo cual el producto de la información de la tarjeta también faltaría. Cuando vamos a la final, ¿pachéis? Ok. Tenemos la serie de informaciones. Está recogiendo actualmente el ID, en este caso de los productos, pero necesitamos también recoger de los productos, el name, race de cada uno de los productos, brand, category, la variante, las dimensiones, o sea, el resto de variables que pueda tener el datalario, sea personalizado o por defecto. El transition ID, tiene el purchase ID, el transition ID, affiliation, si en caso no la tengamos, y el revenue, lo va a estar recogiendo el revenue. Cuentado todo esto, cuando montamos la etiqueta de Google Ads de compra, vamos con el paso de la compra, tenemos el identificador, el identificador sea único, podemos crear también una constante, una variable, así la tenemos almacenada, y la etiqueta de conversión. Para que sea válida una transaction, en Google Ads, nos pide que pongamos solamente el value. Bien, perfecto, la tenemos con revenue, purchase revenue total. Prácticamente con esto, ya estamos recogiendo el valor de la compra. Pero, para ser más efectiva, y que sea una transacción única, como es consecutiva, la ID de la transacción, la incluimos dentro del propio pixel, cual damos transition, y tenemos la transacción ID. Aparte de ir a solamente el currency code, que eso se la está recogiendo, aún mejor. Tenemos ya las tres informaciones, y con esto, nos falta ir a solamente poner el trigger, en caso cuando el page view patches. Bueno, en mi caso, de utilizar el plugin de WordPress, de URSELTOMY, utilizamos este custom event. Google Ads, parches. A ver, tenerlo guardado, en una, una carpeta. Creo que el anterior tampoco lo hice, pero bueno, lo vamos a, vamos a guardarlo. En vez de tenerlo siempre, todo ordenado, por carpeta, así que, hacemos como, buscarlas. Ok, vamos a refrescar, y vamos a, realizar la prueba. Vamos a meter, algunos productos, en los cáncitos. Estamos midiendo solamente, lo que es la compra, y podemos replicarlo, a la vez, con, los siguientes pasos. De conversiones, podemos utilizar, realmente, todo. Medir, en la mejor forma, de saber, si efectivamente, lo estamos haciendo bien, o lo estamos haciendo bien. Creo que, pues un dominio, un poco así. El video recibido. Ahora, si todo va bien, y deberíamos tener, Google Ads, Purchase, y efectivamente, tenemos, la ID de pedido, la 248, que justo está por aquí, 71,99, que es el valor, de la compra, aquí está. Y entonces, esto ya, es una conversión, única, para Google Ads, y no nos hace falta, digamos, mandarle, más informaciones. En el caso, de Remarketing Dinámico, tenemos una sección, más adelante, que os explica, cómo construir, la, toda la etiqueta, e incluso, dentro de Google Ads, de Purchase, tenemos, la posibilidad, además de utilizar, el Conversion Linking, o sea, la etiqueta, de Conversion Linking, hay que utilizarla, creo que, no la tenía habilitada, es el Conversion Linker, bueno, esto lo podemos, en otras páginas, esta guardada, la directamente dice, ¿quieres llamarla, en la Conversion Linker? Le debemos decir, y vamos, con el Google, Purchase, y vamos a utilizar, el Provide Product Level, donde podemos, incluso, añadir, más informaciones, o bien, desde la layer, o del Custom Fill, ¿qué quiere decir? que bueno, si quiere utilizar, un listado de productos, o el Feed Language, o el Country, Merchant ID, eso ya viene, de lo que es, el Merchant Center, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Utilizando el Data Layer, realmente estamos dando, una información, directamente del Data Layer, tenemos en cuenta, voy a meter aquí, la información del Data Layer, que justamente, como la estáis viendo, incluye, un listado de producto, muy bien, ya que estamos, con la parte, de personalizaciones, ahora vamos a realizar, la, otra, etiqueta, por ejemplo, vamos a crear, vamos a crear una, la que dice, añadir al cajito, bueno, claro, si queremos añadir al cajito, incluso podemos utilizar, valor distinto, por cada uno de los cajitos, vamos a crear, vamos a crear, continuar, y vamos nuevamente a Tag Manager, y le damos a guardar, y vamos a reutilizar, la misma etiqueta, pero, define, en este caso, le vamos a dar, copiar, y esto es, add to cart, bueno, que tiene en común, add to cart, add to cart, cuando, metemos en el carrito, un producto, realmente se habilita, un data layer, el caso es, el siguiente, el evento, se llama add to cart, lo cual, realmente podemos reciclar, este add to cart, en el caso de otro plugin, utilizaríamos otro plugin, y lo que necesitamos, utilizar de e-commerce, add, todo el listado del producto, como es un solo producto, y uno a la vez, realmente, add to cart, es cuantas veces, añadimos productos, en el carrito, y no, la visión del carrito, con lo cual, add to cart, tenemos, bueno, ya, la idea, la misma, en lo que es el level, distinto, el conversion value, como no tenemos, la order ID, en este caso, si que podemos, el item, o el carrito, es distinto, el currency code, lo dejamos, y el product level, esto lo quitamos, porque solamente, es para la venta, ok, tenemos la información, del carrito, vamos a quitar, esos dos, y, cual sería, el carrito, bueno, de la parte de carrito, hemos dicho, o bien tenemos, un evento visualizado, juego, hacer, add to cart, entonces, el custom event, como es el crónico, add to cart, en el caso, del plugin, que tenemos aquí, aquí, porque no está incluido, e-commerce, y mejorado, en toda la web, añadir el carrito, es, ha ido muy deprisa, el inspeccionador, y vamos a cerrar, y vamos a cerrar, ok, básicamente, es, este que veis, a continuación, justo, toda esta información, custom event, del, tu vas a el tome, lo cual, es, add, product to cart, es, voy, a renombrar así, de hecho, en el, en el módulo, del, duracetomio, como se personaliza, el e-commerce, basado, en estos eventos, bueno, hay una serie, de eventos, que mandamos a Google Analytics, y podemos, reutilizar, estos mismos eventos, bueno, básicamente, tenemos, la, purchase revenue, y, en realidad, es erróneo, debemos tener, el product, nos viene, total product value, y, como, orden ID, obviamente, no nos hace falta, meter, más informaciones, le damos a esta, guardar, y, bien, vamos a, este, vamos a refrescar, y, así, si, todo va bien, vamos a, oh, donde incluso, hace alguna cosa, parlo, a, 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 eso, obviamente, ya, se habrá registrado, y, aquí, más informaciones, analytics, la goal, por metric, debíamos tener, en los eventos, por aquí, vamos, 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 y, nos queda, ya, solamente, este de aquí, está mandando la información, ok, con versículo 18, en libras, y esto, obviamente, es la información, del precio, de la camiseta, de acuerdo, la está mandando correctamente, al repositorio, y, en algún momento, bueno, y aquí toda la información, de lo que es el tracking, a tu cart, y, en este caso, también, está ya funcionando correctamente, podemos, en este caso, podemos utilizar, estas pequeñas informaciones, de los eventos, de Google Analytics, el del Inensity Commerce, el comercio de tránsito mejorado, de Google, y lo tenemos ya, en Tag Manager, y poder organizar, todo el tracking, que tenemos.